No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudieran Lo que hay en ti Ni en galo y ti Que sodio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mi Que ni siquiera Basta mi vida Por tu querer Pero niegalo todo Y que me cierren todo Para que nadie tronche Lo que antes Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niegalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que antes No renunciaré Pero niegalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré A esa flor Que tú me das Cada mañana A vivir Constantemente Enamorando A soñar Junto los dos De madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Ni a tus besos Con los que me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz Que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio El camino De la duda No renunciaré No renunciaré Yo sin ti Sería un barco A la veriga Uno más De los que van Por ahí Perdidos Y sin ti Y sin ti Sentido No tendría Mi vida No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo Loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Procederé Ni a tus besos Con los que me vuelvo Loco Ni a la fuerza Ahora verás Lo que es tener En la sala rota Ahora sabrás Lo que es llorar Por la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin piedad El contra golpe Porque hoy me dices Que ya estás arrepentida Que hiciste mal Que soy el tonto De tu vida Pero ya es tarde Para cargos De conciencia En el pecado Llevarás La penitencia Tenía que cansarme Alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme De rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques Mi perdón Vete de mí Ahora verás Lo que es tener En la sala rota Ahora sabrás Lo que es llorar Por la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin piedad El contra golpe Tenía que cansarme Alguna vez De tus mentiras De tus mentiras Tenía que cansarme De rogar Todos los días No tenemos perdón Hemos pecado Dios conoce Tu deseo Y mi locura Y aunque nunca Nuestras bocas Se han besado Con los ojos Se embriagaron De ternura Es tu sangre Que me abraza Y me da fiebre Y es mi sangre Que te busca Con un delirio Sin oírte Yo he sabido Que me quieres Y sin hablarte Ya conoces Mi martirio Martirio De saberte Toda mía De pensar Que día a día Eres mía Y no lo sé Vergüenza De luchar Con mi conciencia Que me acuse Y me sentencia Por vivir Pensando en ti Castigo De querer Lo que es prohibido De saber Que llevo herido A mi pobre corazón Y trato De soñarte Entre mis brazos Y mis manos Ni un retazo Luego queda De este amor Martirio Martirio De saberte Toda mía De pensar Que día a día Eres mía Y no lo sé Vergüenza De luchar Con mi conciencia Que me acuse Y me sentencia Por vivir Pensando en ti Castigo De querer Lo que es prohibido Es saber Que llevo herido A mi pobre corazón Y trato Y trato De soñarte Entre mis brazos Y en mis manos Ni un retazo Luego queda De este amor Ayer se fue La mujer No, no, no Amor Amor No te vas Cuando vendrás Es todo lo que puedo Pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo Decir Pero estarán Pero estarán Bellia Hacer que ella Vuelva Hacia mí Vine A saber Que la amaba Cuando la perdí ¡Gracias! Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tan bella, hacer que ella vuelva hacia mí Mire, a saber que la amaba, cuando la perdí Vas de mano en mano, vas de boca en boca Pues tu alma de roca, no sabes sentir Te han enloquecido, con falsos piropos Pientas que están locos, los hombres por ti Todos mis amigos, me han dicho que vuelves Por la madrugada, perdido el honor Y en donde tú pinzas, ya no crece nada Porque nada vale, sin tener amor Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remordimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino, mientras yo te olvido Rueda por el mundo, como vendaba Y aunque por tu culpa, ya no estés conmigo Yo no te maldigo, porque puedo amar Y tú que deshojaste como el viento Mi juventud, mi fe, mi inspiración No sientes el menor remordimiento No sientes el menor remordimiento De haber sacrificado mi corazón Sigue tu camino, mientras yo te olvido Rueda por el mundo, como vendaba Y aunque por tu culpa, ya no estés conmigo Yo no te maldigo, porque puedo amar Señoras bonitas Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El decreto instante De una aventura Señora bonita Yo siento en el sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Música 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 Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía, yo amándola tanto Y usted tiene sueño Música Me llevará a sentir como las sombras Que tienen en las tardes los ocasos Como llevan las rosas sus espinas Como los sufrimientos llevan llanto Me llevará a sentir aunque no quiera Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me maldigas Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta Jamás podrás borrarme de tu vida Música Porque me llevarás unido a tu recuerdo Como a la luz del sol Música Como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tu recuerdo Música 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 Mátame con tus ojos traicioneras Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Música Juega con mis angustias y mis males Música 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 Engañosa, como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices, yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Escribiendo tu vida y la mía En un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba En la forma en la forma en que tú me pagaste De coraje y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De manchearme las manos contigo Yo te quise Yo te quise Y te quiero a la buena Y del cielo vendrá Tu castigo Pero al darme yo cuéntame todo Con la fe Y la esperanza perdida El papel Lo arrojé por el lodo Y con él Desequé tu mentira Pero vi Que no vale la pena De manchearme las manos contigo Yo te quise Yo te quise Y te quiero a la buena Y del cielo vendrá Tu castigo Pero al darme yo cuéntame todo Con la fe Y la esperanza perdida El papel Lo arrojé por el lodo Y con él Desequé tu mentira Maldito aquel amor Alucinado amor Alucinado amor Que me prendió Maldito tu mirar Dulcísimo mirar Que me perdió La mano que besé El beso que se fue Para siempre el de mi vida Queriendo para mí Me puso el alma así Solita y loca La noche a mi bajó Y me dejó Tanta amargura Por una decepción Que humillación Y que locura Por todo lo que lloré Por todo lo que pasé Por mi alma herida Por este mi dolor Maldito aquel amor Que fue mi vida La noche a mi bajó Y me dejó Y me dejó Tanta amargura Por una decepción Que humillación Y que locura Por todo lo que lloré Por todo lo que pasé Por mi alma herida Por este mi dolor Maldito aquel amor Que fue mi vida Por este mi dolor Maldito aquel amor Que fue mi vida Maldito aquel amor Gracias por ver el video.